Después de haber recorrido esta provincia muchas veces, del 2013 para acá, puedo asegurar que las personas que están en situación de pobreza o que pierden su trabajo en la provincia de Buenos Aires no son narcotraficantes. Los narcotraficantes ponen de rehenes a los pobres, a los desocupados, a los que menos tienen, ocupando sus barrios, sometiéndolos, exigiéndoles en muchos casos que escondan su droga, amenazando a sus familias, muchas veces convirtiéndose en prestamistas frente a la ausencia del Estado. El narco ocupa el lugar que el Estado no ocupa y es a ese narco que tenemos que sacar de los barrios, ese narco que en general no vive ahí, que vive afuera del barrio, que tiene muchos recursos, que está lejos de ser pobre y que se aprovecha de esa pobreza, que se aprovecha de esa desocupación. Los pobres y los desocupados son rehenes del narcotráfico, no son los narcotraficantes. Creo que es no conocer la realidad de estos barrios y es estigmatizar a la pobreza, a la desocupación, a quienes la sufren, decir que eso lleva al narcotráfico. Creo que en este tema no puede haber posiciones ambiguas. Gracias por ver el video.